Este viernes fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio de Milagros Monserrat, Miguel N., lo que la familia de Mila buscaba desde un inicio. Después de que la audiencia se pasara de carácter privado, tuvieron que pasar tres horas para conocer la resolución de la jueza, la cual fue vinculación a proceso por el delito de feminicidio de Miguel N. Cerca de las 6.30 de la mañana del pasado 10 de agosto, en la colonia Granada, se informaba del fallecimiento de una mujer por heridas de arma punzocortante. Tras el hecho, se dio a conocer un video en el que se apreciaba el rostro de Miguel N., agresor de Milagros. Desde ese momento, sus familiares exigieron justicia y la captura del responsable. Fue el 11 de agosto que ese sujeto fue capturado en Guanajuato Capital. Tras su detención, la familia de Milagros salió a las calles a exigir justicia y la pena máxima para Miguel N. No obstante, en audiencia inicial, su defensa solicitó duplicidad del término, por lo que la reanudación de la audiencia de formulación de imputación pasó al 18 de agosto, día en la que se le vinculó a proceso. Muchísimas gracias a toda la gente, gracias a ella se está detenido y nada, pues muchísimas gracias, no podemos decir nada. ¿Qué esperan de lo que falta del proceso? ¿Pena máxima? Sí, claro. Ahora se espera la fecha en la que se determine la resolución legal contra el feminicida de Milagros Montserrat. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV.